Amigos de Ciculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con Alejandro Fuentes, director de Magenta. Hola, Ramón. Y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Magenta. Hola, Ramón. Y bueno, Rodrigo, traemos buena gente el día de hoy porque la semana estuvo bastante, bastante movida en todos los sentidos, a nivel nacional, a nivel internacional. Desde el fin de semana. Desde el fin de semana. Empezamos, ya estábamos obsoletos cuando estábamos comentando lo último. Pero bueno, Alejandro, empezamos con el tema de este calvario de Santiago Nieto, este afer político, que es un afer político, no es un asunto social, como se ha pretendido vender, ni como una cuestión estrictamente de que al presidente de pronto le volvió a entrar la cuestión de castigar a quienes hicieran bodas supuestamente suntuosas. Y básicamente para poner sobre la mesa, yo digo abiertamente, pues es la segunda ocasión en que el presidente da una desconocida, por así decirlo, a un personaje tan cercano como en este caso fue Santiago Nieto, ya lo he hecho con César Yáñez en su boda de octubre de 2018, que no alcanzó a dejar que César llegara incluso a ser el famoso director de comunicación de la 4T, como estaba proyectado. Y bueno, aquí la gente se ha preguntado, bueno, y realmente el presidente hizo esto con un afán de dar una lección de austeridad y yo mi respuesta ha sido hasta el día de hoy una sola. Esto no tiene que ver con austeridad. Esto fue una maniobra política enmarcada en el contexto de reacomodo dentro del gabinete con fines de la sucesión presidencial del 2024. Y yo nomás pongo sobre la mesa un ingrediente. Siempre cuando existe un crimen, en este caso un crimen político, hay que apuntar a quienes son los beneficiarios. Y en este caso, los beneficiarios de que se sacara de la jugada a un personaje de la estatura política de Santiago Nieto, con todas las investigaciones que trae en la alforja, incluyendo investigaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo cual había sido ya incluso amenazado, es correcto. Bueno, pues esta situación, ¿a quién beneficia? Bueno, primero, beneficia a Alejandro Gersmanero, el fiscal con quien Santiago Nieto venía sosteniendo desde la Unión de Inteligencia Financiera un encontronazo por la forma de manejar los procesos. Y la otra es, perjudica también a Claudia Sheinbaum. O beneficia. No, perjudica a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque al quitar a Paola Félix, es una bolladura en la carrocería de la candidata favorita del presidente. Por tanto, es a favor de Marcelo Ebrard. Y si tomamos la ecuación de que Marcelo sale beneficiado con la salida de la secretaria de Turismo, que se fue de aventón en un avión, donde iban los famosos 35 mil dólares, y vemos también acá que Gersmanero se beneficia con la salida de Santiago Nieto, el binomio Marcelo Ebrard. Alejandro Gersmanero, que no es nuevo, data desde la época en que Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México, colaboró Gersmanero con él en las áreas jurídicas y de seguridad, pues entendemos que aquí algo sucedió, que dos perdieron y dos ganaron. Y son exactamente los dos bloques diferenciados políticamente hablando. ¿Qué opinas de esto? A ver, la gran pregunta es ¿qué sigue para Santiago Nieto? Y el que se adelantó ya fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal fue el primero en levantar la voz y decir, yo no me uno al coro del hinchamiento en contra de Santiago Nieto y prácticamente le hace una oferta para incorporarse a su proyecto. Esto es relevante porque después de que Santiago Nieto fue despedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, López Obrador fue muy inteligente y lo incorporó a su proyecto para manejar toda la trama del caso Odebrecht e incorporarla a su propio portafolio. Donde se incluye el caso de Lozoya, el emblemático caso Lozoya. Lo mismo está sucediendo ahora en el sexenio de López Obrador. Santiago Nieto queda como un agente libre, pero no es cualquier agente libre. En un gabinete de floreros, Santiago Nieto era uno de los pocos personajes junto al fiscal Alejandro Verzmanero que realmente tienen poder en la 4T. ¿A quién le va a dar Santiago Nieto todos esos expedientes que van a ser fundamentales para la definición de la asociación presidencial de 2024? Así es. ¿Algardo? Sorprende a todos que el novio pague el pato y no es el pato de Lozoya o el ganso. Sorprende a todos ya que si había un personaje mediático para bien y para mal, con ese estilo, pues es Santiago Nieto. Y eso desde tiempos del presidente Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto siempre fue este policía muy a lo Hollywood. Envalentonado, que hablaba por quién iba, señalaba y demás. Y eso le provocaba problemas, obviamente. Kevin Costner en los intocables. Kevin Costner en los intocables. Eso tenía sus pros y sus contras. Ha tenido sus efectos negativos en el pasado con los procesos contra Lozoya. Ha tenido sus enfrentamientos. Sin embargo, era quizá uno de los pocos elementos mediáticos que quedaban en el gabinete. ¿No? Se han ido todos estos apellidos importantes. Shedded, el último de ellos. ¿Con quiénes se sustituyen? Pues prácticamente con desconocidos. Romo, Sánchez Cordero, Moctezuma, Durazo. Romo, Sánchez Cordero, Moctezuma, Durazo. La lista continúa. Y si vemos los apellidos de los nuevos, pues Rosa Isela, María Estela Ríos, Adán Augusto, pues prácticamente personajes desconocidos mediáticamente. Entonces esto encumbra al presidente otra vez, pone el ejercicio, el micrófono solamente a él. Quizá Tatiana Cloutier es de esos personajes que eran mediáticos, sin embargo, ha tenido un cambio muy diferente en su estilo a la hora de comunicar. Lo que sí es que no veíamos venir esto, sobre todo por lo que dices tú, Rodrigo, lo que sabe Santiago Nieto y todos estos procesos que estaban por concluirse. Apenas Emilio Lozoya había puesto sobre la mesa un arreglo. Un pseudo arreglo. Pero pues creo que podríamos haber extrañado a muchos de la gente del gabinete, pero creo que Santiago Nieto ahorita, en la situación en la que está y de lo que pende este gabinete, pues es de esos expedientes. A ver, para mí una parte sintomática no es solamente la forma en cómo se le rescinde el contrato a Santiago Nieto con la 4T y por el motivo. Sí, hemos insistido mucho aquí en Código Magenza. Es absurdo que en este país la gente salga de un gabinete por una boda, como pasó con Yanni y ya pasa con Santiago Nieto, y no pasa absolutamente nada con la línea 2 del metro, con los 26 muertos y los personajes involucrados como Marcelo Ebrard, como Carlos Slim y compañía, estén perfectamente tranquilos. Pero dicho eso, las formas en política son las que hablan. Totalmente. Y por qué el relevo del señor Nieto, que es Pablo Gómez, que es un activista político, no tiene que ver nada con cuestiones de investigación financiera, lavado de dinero, es un activista político de viejo cuño, muy pesado, con redes que ya aquí en Magenta expusimos de familia importantes, unos 10 miembros de la familia de su esposa. En total cobran más de un millón de pesos al mes todos los miembros de la familia Gómez y Contrero. Ese grupo, ¿sí? ¿Quién le da posesión al señor Pablo Gómez? Debía dársela el secretario de Hacienda en la ausencia del presidente, porque la unidad de inteligencia financiera depende de Hacienda. Sin embargo, el mensaje es, toma posesión Pablo Gómez con Adán Augusto López. El mensaje es, esto va a estar liado a gobernación. A ver, señores, aquí hay una alerta, yo lo pongo amarilla tirándole ya a rojo. Va el presidente en la segunda mitad de su sexenio a utilizar la unidad de inteligencia financiera para convertirla en una santa inquisición política contra los detractores de la 4T, con miras a ir descalificando a los anayas y a todos los precandidatos que vengan de la oposición. ¿Qué opinas? Yo veo un problema con eso, Ramón, porque López Obrador y Pablo Gómez creo que van a ser víctimas de su propia incompetencia. ¿Por qué? La política de lavado de dinero y la política financiera requiere un alto grado de especialización técnica y jurídica que sabemos que Pablo Gómez y al menos su equipo cercano no lo tienen. Entonces, yo creo que el presidente se está dando un disparo en el pie. Es decir, todas estas investigaciones que quedan pendientes. Por ejemplo, aquí hemos denunciado el pacto de Samuel García, gobernador de Nuevo León con López Obrador, de cómo esa investigación que tenía abierta la unidad de inteligencia financiera por triangulaciones de recursos presuntamente de procedencia ilícita a la campaña política de Samuel García. Bueno, esa era una variable importantísima en la negociación del presidente López Obrador con Samuel García y eso se repite a lo mejor con el entorno de Miguel Ángel Osorio Chong, se repite con el entorno de Francisco García Cabeza de Vaca, con el de Roberto Gil Suar, con el de empresarios como Alonso Anciere y la familia Elman. Es decir, todos estos acuerdos donde pesaba la investigación técnica especializada puntual de Santiago Nieto, ahora pueden quedar desamarrados todos esos cabos. Y quizá, Rodrigo, haya influido, Alejandro, aquí en eso también, el elemento de que Santiago Nieto pudiera haberse estado comenzando a meter sus narices en asuntos de la familia López Obrador entre hermanos del presidente y quizá hasta algún hijo del presidente. Porque eso se ha insistentemente comentado y quizá al presidente le llegó esa situación y dijo, a ver, aquí está el pretexto perfecto de la boda. Es revelador, Ramón, por cómo va a llegar la venganza. Porque después del nombramiento de Pablo Gómez al día siguiente, él hace un rock show de medios y dice varias cosas muy interesantes. Número uno, dice que va a colaborar abiertamente y estrechamente con el fiscal general Alejandro Gertz Menero. Como diciendo, aquí yo marco la línea de diferencia a lo que había con Santiago Nieto. Así es. Y número dos, se filtra en una columna de opinión que una de las prioridades de Pablo Gómez va a ser investigar esta trama de los 35 mil dólares del avión que viajaba a Guatemala. Es decir, hay un castigo para Santiago Nieto. Eso ahorita está en entredicho porque el presidente sabe que Santiago Nieto puede ser una bomba de tiempo para su gobierno y tiene que controlar el daño, ya sea ofreciéndole algún puesto o al menos haciendo las bases. Poniendo un revuelo encargado también en la mesa. Es correcto. Y lo que no tiene sentido es la discusión sobre 35 mil dólares cuando Santiago Nieto es quizá el personaje que más ha congelado fondos de dudosa procedencia. Pero además los 35 mil dólares de Alejandro. Claro, ni son de él. Ni son de él. Son dueños de medios de comunicación que además, dicho sea de paso, ya presentó los papeles de la declaración. ¿Por qué insistir en ese asunto? Cuando volteas a ver los millones de dólares congelados por la UIF, que son de ilegal procedencia o sospechosos con 35 mil dólares que no son de él. Y no olvidemos el peso específico de la novia también, de Carla Humphrey. Claro. Y Carla Humphrey, como decía, también lo digo, fue el personaje dentro del Instituto Nacional Electoral que más apuntó el dedo hacia la campaña de Samuel García. O sea, ahora coincidencia. Y ya hubo la reacción de Salgado Macedonio con un tuit burlándose de frente de la novia en una clara muestra de venganza. Y la respuesta de la novia fue mejor que la de Salgado Macedonio. Aunque todavía no sé, porque estaban ayer diciendo que la respuesta pudiera haber sido apócrifa. Todavía no lo pude yo comprobar. Pero lo que es un hecho es que Carla Humphrey, para los radicales de la Corte de la Nación, representaba una frente directa. Así es. Es decir, la familia de la 4T lo vio personal y ahorita... Y es momento de definiciones. A ver, lo que comentábamos de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal quiere fichar a Santiago Nieto. Así como Claudia Sheinbaum ya fichó a Carlos Slim. Yo insisto, esto se inscribe 100% en el contexto de la absurda lucha sucesoria precipitada por el propio presidente. Y esto no es para ponerse mejor. Como dicen en el racho, es para ponerse peor. Y quiero cerrar el caso de este, porque va a haber mucho que hablar en las próximas semanas, sin duda. Pero, pues a mí me dio un poquito esta la evocación, así, en región 4, por supuesto, de aquella claudicación del príncipe Eduardo, cuando Wally Simpson, en donde él dijo, pues primero, abdico a mi trono y tomo... Así es, todo por amor. Todo por amor. Y aquí, pues, si ves los tweets de Santiago Nieto, habla muy respetuosamente del trono, diciéndole al presidente, mi lealtad con el presidente, pero mi amor está con cara. Así es. Bueno, la luna de miel se está empezando. Entonces, no es un buen regalo de bodas para la pareja, una pareja con mucho peso específico político, y que todavía estamos viendo efectos de lo que... Yo quiero dejar sobre la mesa una provocación para futuras cuestiones. No descartemos que alguien pueda llegar a fichar a Santiago Nieto como precandidato presidencial al 2024. Sin duda. Imagínate lo que significaría eso en términos de información, y sabemos que Santiago Nieto no solo es alguien que maneja internamente la información, sino que tiene muy buena relación con los medios de comunicación. Pues ya lo veremos en las próximas semanas. Gracias.